Hola, ¿cómo están? Seguimos en la IZOT PIN. La última vez que llegamos aquí al Hotel Krat, ya me parece que terminamos toda la región de la Gran Exposición. Y yo nada más venía a entregarle a Polentina la nueva caja que encontramos de suministros para que amplíe su inventario. Pero fuimos a hablar con Gepetto y nos comentó muchas cosas interesantes. Este, ¿qué más hicimos? Pues mejoramos el órgano PIN. Ahorita voy a hablar con los demás NPCs antes de hablar con Polentina, porque les digo, hay cosas que no te las marca el juego. Que puedes perderte esos diálogos y me interesa que ustedes vean los mayores diálogos posibles. Vamos a ver si Antonio nos dice algo diferente. Y ya nada más dejan ver si ya tocamos mejor el piano. Veamos si nos dice algo, Walter. Su pico, eh, su pico. Vale, estoy de acuerdo con lo mismo. Creo que le compraré otra que escale con técnica, aunque sea en B. Y bueno, entre otras cosas, nos agotamos los cuarzos que traíamos Banda, pero sí conseguimos calibre de legión. Entonces este calibre de legión lo conseguimos ahí en la gran exposición. Y entonces ahorita vamos a mejorar las cosas. Vamos, déjenme hablar con Puccine. No nos vende ya gran cosa. No tenemos nada para atasar. Y a ver si nos dice algo Buccine. Nada, nada, nada. Todo tranquilo. Vale. Pues vamos a mejorar ya la última mejora. A mejorar la última mejora. El disparo de emergencia. Se puede usar al esquivar. Puede ser Banda que pongamos este. Porque miren, de cierta manera sacarías más rápido el disparo. Un desvío. Sí, vamos a darle. Modificaciones no completadas. ¡Wow! Hicimos un logro. Vale, Banda. Y vamos a hablar. Vamos a aprovechar para hablar de una vez con Benny. Quiero decir si tenga algo nuevo que decirnos. ¿Completadas de amolar? Nada. Sale, Bandita. Pues ahora sí vamos a hablar con Poletina. Pero luego dice algo interesante acá. A ver. Bueno, entonces miren. Allá en la gran exposición encontramos objetos... Este. Caja de suministros de carros robusta. Polendina dispone de más productos nuevos. Una caja de suministros llena de todo tipo de objetos. Seguro que Polendina en el hotel sabrá apreciar su valor. Una caja de suministros creada por el ayuntamiento de Kratk con fines de socorro. El arenque símbolo de la ciudad aparece grabado en el sello de la caja. Vamos a hablar con Polet. No importa lo que nos trae, me voy a estar en la señora Antonia. Vientos. Servirla es mi objetivo. La razón por la que me creé. Bienvenidos al hotel Kratk. ¿Cómo me voy a ser de servicio? Entonces vamos a añadirle esto. Dale la caja de suministros de Kratk. Esta es la caja de suministros de Kratk. Voy a abrirla y añadirla al hotel. Muchas gracias, señor. Yo creo que ya nos va a añadir un fragmento de Ergo. Nos va a añadir más bendimia de las piedras. No sé si hay nada nuevo, ¿no? Ok, miren, 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 miren. Nada más. Acá lo que nos va a vender. Vamos a comprar esto. Cuestan 3.000 herramientas bendimia. Esta la he estado farmeando en una zona. Que me ha gustado. Miren. Ya nos vende piedra de luna creciente. Así de fuego. Un calibre de legión. Miren, también nos vende impulso alquímico. Para hacer que el árbol produzca más. También nos vende piedra de luna nueva del pacto. Pero nada más tres. Vamos a llevárnoslas. Cuarzo 1. ¡Wow! Y esto después lo comprar ya no me va a alcanzar. ¿Y qué creen? Voy a utilizar una vez ese cuarzo, ¿no? Vamos a sacarle el provecho. Una vez. Para irnos con todo contra el siguiente jefe. Qué bueno que nos vendió cuarzo. Y ahorita todavía no le caigo bien. ¡Ah, no manches! Ya se dejó acariciar. En lama. Ese es porque cambiamos el aspecto. Ya somos como más humanos. O sea, él como que no tolera las marionetas. El gato, mira. Hasta como se lame. Parece uno de los gatos que le damos de comer acá por la casa. Se llama panchito y le parece al panchito. Vale, banda. Pues eso me gustó. Espero que cambiamos el aspecto. Vale, 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 vale. Qué buena, qué buena. Sale. Entonces me quedé que iba a mejorar de la fase. De acá puedo mejorar que la recuperación célula de expulso sea mejor. De acá bloqueo perfecto, bloqueo de rigidez. Casi no soy bueno para bloqueo perfecto. Añadir ranuras a los amuletos. Eso me interesaría muchísimo. Lo de la amuladora no. Yo creo que los amuletos sí. Y vamos a poner aquí una. De estos aumenta el lérgol por derrotar enemigos. Potenciar efecto de la cargadora de legión. Creo que el lérgol estaba farmeando. No importa si farme un poco más. Pero ya tenemos fase 4. Nada más chequense. Potenciar ataque de astra de fábula. Renunciando el consumo de la realidad del arma. Reducir la recuperación natural tras ataque con armas. La recuperación natural tras ataque con armas. Reducir la recuperación natural tras ataque con armas. Reducir la recuperación natural tras ataque con armas. De forma natural al atacarlo con un arma. ¡Ah! Pues desde el ataque del arma con células de expulsos descargados. Ya la tenemos. Tenemos la 1. Vamos a ponernos la 2. Yo sí me la estoy gastando cada vez que puedo. Vale banda, pues eso es todo. Eso fue realmente lo de Polentina. Y lo del gato no me lo esperaba. Qué chido, qué chido que ya se deja acariciar por nosotros. ¡Wow! Sale banda. Pues ya, yo creo que ya tenemos mucho que hacer por acá. Nos iremos a la galería de la gran exposición. Creo que ya tenemos que ir con el jefe. Vale. Pero bueno banda, nos veremos en el próximo video. No sé, el jefe. Estuvieron hablando de un tal Víctor. Ahí fue un ser muy fuerte. Que después murió por cuestiones de la vida. Que era un humano. Pero lo revivieron los alquimistas con Ergo. Creo que eso es lo que vamos a ver después. Sale banda. Pues cuídense y nos vemos en el próximo video. Y adiós.